¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Arriba! Difusora de un estilo que nació para desarrollar la música Aquí está con ustedes nuevamente en conciertos ¡Y haz mis matos! Ingranto, ¿por qué te fuiste de mi lado? Si sabes que yo te quise a ti solito con todo el alma Ingranto, ¿por qué te fuiste de mi lado? Si sabes que yo te quise a ti solito con todo el alma Tal vez tú llevas consejos de la gente para olvidarme Pero sí, cuando tú pienses regresaría, será muy tarde Tal vez tú llevas consejos de la gente para olvidarme Pero sí, cuando tú pienses regresaría, será muy tarde No te amenaces No pongas condiciones para mi retorno Porque sé que estoy dentro Pero muy dentro de tu corazón Muy dentro de tu corazón ¿Y qué dice Lucha Cribillero? ¡Eso sí! Cariño, cariño, cariño a mí no me ha faltado Tú sabes, por dónde llego hay amores para escogerlo Cariño, cariño, cariño a mí no me ha faltado Cariño, cariño a mí no me ha faltado Tú sabes, por dónde llego hay amores para escogerlo Sin tu amor, seré feliz toda mi vida Por dónde vaya Pero tú lamentarás tu mala suerte al no tenerte Sin tu amor, seré feliz toda mi vida Por dónde vaya Pero tú lamentarás tu mala suerte al no tenerte Ayer gozabas entre mis brazos Ahora eres de otro querer Mañana tendrás nuevos amores Por tu orgullo te dejarán Ayer gozabas entre mis brazos Ahora eres de otro querer Mañana tendrás nuevos amores Por inseguro te dejarán ¿Y qué dice Alex Peteta? Sigue gozando Y allí está la gente linda de Pomabamba Raúl Montero ¡Salud, salud! Así se toma De caja en caja ¡Sigue o no! Y nos vamos recorriendo el Perú entero Y con todas las fanáticas de Yasmin Matos Con las palmas arriba ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Sigue! 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 ¡La banda atómica! ¡Como se mueve, como se mueve! ¡Ruler! ¡Jesús Matos! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!